El pecado Vuelvas El quiere llevarte Por senda mejor Tan necio caminas Con rumbo al abismo Adonde por siempre Quedará el pecador La flor más hermosa Marchita ligero Así es tu vida Aquí pecador Tu vida presente Es una quimera Tan solo es eterna En Cristo el Señor En Cristo el Señor En Cristo el Señor Amén Amén Gracias por ver el video.